Estamos en la inauguración de lo que significa un monumento para honrar precisamente a la Iglesia Evangélica, su contribución a la sociedad, a la comuna y por supuesto invitar a nuestros vecinos a que puedan leer el mensaje que está en él, a que también se acerquen y puedan conectarse con Cristo, con Dios. Y por supuesto lo que hemos hecho siempre como municipio es poder acercar a oportunidad y la oportunidad de hoy día de que nuestros vecinos puedan conectarse con Dios, porque quien está con Dios nunca está solo. Así que un abrazo grande y por supuesto seguir construyendo esta comuna, fomentando la espiritualidad y el desarrollo de los vecinos en todos los aspectos de la vida. Es un sueño que hemos estado hace mucho rato teniendo en el corazón, de poder tener simbólicamente un lugar que representa a la Iglesia Evangélica, por toda la función y por el trabajo que está haciendo. Así que este monumento de la Biblia, que es la voz de Dios, para nosotros significa un hito. Y además que es primera vez que se hace en la ciudad, así que estamos muy contentos del trabajo que se ha hecho. Agradecido también por el señor alcalde, que nos permitió tener este espacio y poder tener este sueño logrado. Queremos invitar a todos a que este 31 de octubre nos reunamos a las 9 de la mañana en el gobierno regional de Aysén, en calle Ejército 405, para que de manera conjunta reconozcamos también el aporte que ha hecho la Iglesia Evangélica, el pueblo evangélico a nuestro país en todos los espacios. Bueno, Ebra, pero altamente agradecido y nos honra por su presencia el día de hoy y a todos los que vienen, muchas gracias por estar junto a nosotros. Que el Señor le bendiga a usted y a su familia. También, a ustedes. Muchas, muchas gracias. Amén.